Hola amigos de Premium Perú TV, acabamos de ver parte de los ensayos de la obra Huellas y estamos aquí en el Teatro Auditorio Miraflores y para que ustedes los conozcan más sobre ellos se van a ir presentando. ¿Tu nombre, Miraflores? Soy esposa de acá del cosito este y soy la mujer dominante. ¿Cómo están amigos? Yo soy Luis Herbera, interpreto el personaje de Camilo, es una persona que se deja un poco dominar, pero bueno, ya van a ver acá en Auditorio Miraflores, 11.50. Es verdad. Bueno, mi nombre es Eduardo Yungo, el personaje es Héctor y es un personaje muy complicado, es el personaje que lleva la carga psicológica también junto con Patricia. Así que nada, los esperamos acá en el Teatro Larco, 11.50, el lunes 17, el lunes 24 y el lunes 31. Los esperamos a partir de las 8 de la noche. ¿Qué tal? Mi nombre es Alana Lamadrid, interpreto a Patricia, la mujer maltratada, golpeada en la obra Huellas. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor J. Pen, y bueno, pues en este caso me tocó interpretar a mí el abogado, aquel que apoya totalmente a Calana. El abogado bueno. El abogado bueno. Mi nombre es Jaime Ceballos, yo interpreto a Cris en esta espectacular obra llamada Huellas, así que los esperamos acá en el Teatro Auditorio de Miraflores, Avenida Larco, 11.50, el 17, el 24 y el 31 de octubre. Lo que esperamos, ¿ah? No me corten, no me corten, no me corten. Yo no me quiero ir, quiero seguir hablando con todo este maravilloso elenco. Mi amor, ¿qué tal el dirigir todos estos actorazos? Bien, bien, gracias a Dios. También tengo el co-director que es Jaime Ceballos, que ha sido el brazo derecho con el que hemos trabajado duro y parejo sobre la visión que queremos dar, y el mensaje especialmente, que es el maltrato contra la mujer. Y también ponernos en caso, ¿qué pasaría si un hombre después se arrepiente? ¿Cuál es el paso verdadero a seguir? Porque hay mucho que se arrepiente de la boca para afuera. Y acá, ¿no? Acá hay una complicación de que, para especialmente hacerle entender a aquellas personas que perdonan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, decirle no, no perdones, ¿no? Si no ves que el cambio es de verdad. Si el cambio es sincero, vas a ver estos pasos que va a dar Héctor, que no lo va a decir. Y es en la edad porque viene, pues, una tragedia, otra tragedia, que le va a ver, ¿no? Vas a ver algo más psicológico, especialmente en Patricia, que ya después te va a decir de su personaje. Pero Héctor, por ejemplo, es el típico peruano machista, ¿no? Es el típico peruano, mimado, es hijo único, es mimado por su mamá, ¿no? Y que tiene dinero. Todo eso hace de que comience a maltratarla. Pero al comienzo van a ver una pareja llena de amor, cómo va pasando del amor al daño psicológico, cómo después va al daño físico, ¿no? Y qué es lo que pasa dentro de la cabeza. Alana, ¿cómo te sentiste con este personaje? Porque yo sé, tú fuiste a la marcha de Ni Una Menos y ahora encarnar a esta mujer. Mira, me cayó en un momento en que en verdad nosotros vemos las noticias y yo salgo de la obra y digo, es verdad, es mentira, o sea, está pasando, ¿no? Está pasando, hace poco vimos noticias de una mujer maltratada, es horrible. Entonces, ojalá que, bueno, yo estoy segura, estamos seguros todos acá y por eso estamos acá metidos, que el teatro cambia, te hace pensar. Entonces, la gente que va a venir se va a sentir identificada si tiene una relación en donde la maltrata. No te dejes maltratar, así seas hombre, mujer. O sea, la violencia no, estamos cero violencia, ¿no? Acá el pobre chico lo maltrata. No, pues. Como en la realidad, como en la realidad. Sí, muy bueno. Tú como hombre... Los personajes en realidad son bien fuertes. No, pero yo también acá me cabe la duda, porque acá es mujer maltratada, pero acá también hombre maltratado. ¿Cómo te sentiste con ese personaje? Claro, no. La idea es que haya cero violencia, ¿no? Como dice Alana. Por ser hombre no significa que, bueno, la mujer me pueda pisotear o mandar, ¿no? Entonces, este, el mensaje es eso, ¿no? Dar a la gente que... Nada de violencia, señores. Así que, ni para el hombre, ni para nadie. Para nadie. Para ningún ser vivo, en realidad, ¿no? Entonces, este, vengan a la obra y se van a sentir identificados algunos, pero el mensaje lo va a hacer cambiar un poco y lo va a hacer pensar mejor. Pero acá también hay un personaje que está debutando en las tablas. Dime quién es. Bueno, se dice que es su debut de mi estimado Víctor de Pem, pero ella debutó antes conmigo también. Actoralmente hablando. En el periódico dijeron que había debutado con Susan, que voy a debutar con Susan. Y yo le dije, Susan, ¿cómo es eso que voy a debutar contigo? Él me dice, actualmente, actualmente. Ahí ya, perfecto. Sí, en realidad, me siento súper contento de estar con un equipo humano tan perfecto. De verdad, me siento súper contento de estar al lado de grandes actores también. Grandes amigos de años. Y pisar esta vez esta tabla, para mí, es todo un honor y mucho respeto. Porque, bueno, yo pertenezco a la música. Me gusta la música. Siempre la sangre corre la música, pero el arte está ahí. La actuación, el hecho de estar junto a grandes amigos, me hace que esto sea un poco más fácil, ¿no? Porque tampoco es que, bueno, yo hice anteriormente con Edward. También hicimos hace dos años más o menos el cuento de Navidad, que fue un cuento muy bonito para todo el público. Y, bueno, en esta vez se hace un drama de la vida real, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de esta manera, en la cual las personas pueden venir y llevarse un mensaje, y un buen mensaje, ¿no? Que, pues, Dios está en cada instante y en cada momento presente, ¿no? Y, bueno, pues, le doy gracias a todas las personas. A Patti por confiar en mí, a cada uno de los muchachos, porque en realidad siempre uno está constantemente, oye, ¿está bien cómo estoy? ¿Está bien el personaje, la adicción, todo eso? Entonces, eso me ayuda bastante, ¿no? Jaime, respecto a la co-dirección, ¿cómo te sientes con este elenco? Realmente contento. Es un elenco que se ha compenetrado muy bien. Hay mucho talento. En el caso de Víctor, que está debutando, pero que yo creo que lo está haciendo con muchísima experiencia. Estamos bajo la producción de Patricia Castellano, también, que está haciendo muy bien su trabajo. Y, sobre todo, que es un trabajo que nos está tocando a todos. Es una realidad latente. Huellas está basado en hechos reales. Y hechos reales clásicos se están viviendo actualmente en nuestro país. Y yo creo que en distintas partes del mundo. Pero no solamente queremos tocar el tema como un símbolo de violencia, sino también como un símbolo de solución. ¿Qué solución? ¿Qué podemos ir más allá? No, pues, que nos deje huellas. Y no solamente nos deje cicatrices, sino que nos deje huellas en ese sentido. Y le estamos dando muchísimo énfasis a ese mensaje. La solución por parte de la transformación de uno mismo, tanto como hombre o como para mujer. Porque la violencia es viceversa a veces. Entonces, tratamos de darle un enfoque especial a esto. Y estamos trabajando con muy buen equipo, muy buen elenco. A mí me gusta que siempre en todas mis entrevistas participen todos. Así que, chicos, por favor, me voy a ir más para acá para también conversar con usted. Mi reina, aquí, ella es malvada tú siempre. Poquito, poquito. Pues poquito. ¿Cómo te sentiste con tu personaje? Mira, nada parecido a mí. Pero, bueno, sí, sí. Como dicen mis amigos, el maltrato, sea hombre o sea mujer, no va. No se da. ¿Tu personaje te fue difícil, fácil o de repente tú eres más así en tu vida personal? Soy un poquito renegona, pero no tanto. Sí, sí. No, me fue un poquito complicado también. Bueno, y ahora vamos a la parte de repente más sexy de este grupo. Gracias. Gracias. Mi reina, ese bailecito, por favor. ¿Cómo te sentiste? Bien, este, bueno, al principio de verdad que me costó hacer mi papel, aunque me ven y dice que soy sexy, no, nada que ver, nada que ver. El papel me costó un poquito sacar mi lado sexy, pero sí, me divierto mucho, son unos excelentes compañeros, de verdad nos apoyamos entre todos, y estoy muy contenta de estar acá. No se la pierdan huellas porque de verdad está muy emocionante para las personas que les gusta vivir así, las emociones, el drama, de verdad que lo van a sentir y se van a ir con una huella. Mi rey, ¿cómo se comunicó Eduard contigo? En realidad, antes ya lo conocía porque, o sea, han trabajado con él y yo estaba ahí presente, entonces, como que no fue tan difícil compenetrarme y entenderlo a lo que él quería que haga. Entonces, para mí fue como que se puede decir algo normal, como aparte ya había actuado antes, entonces no tenía temor, entonces ya, normal. Un poco timido, pero ya voy ya fluyendo. En realidad, por lo pedacito que he visto así de los ensayos, me ha encantado, les deseo muchos éxitos. Todo el público tiene que venir, pero por favor repítenle nuevamente las fechas para que vengan al Teatro Auditorio Miraflores. Bueno, estamos los lunes, el lunes 17, el lunes 24, el lunes 31, aquí en el Teatro Auditorio Miraflores. Largo 11.50, a partir de las 8 de la noche, por favor. Los precios están muy cómodos también para que vengan con todos ustedes. Nos pueden buscar en el Facebook, ponen huellas, ahí sale la obra de teatro, y ahí para que se enteren todita la información y también pongan a asistir para que estén ahí reservados. Exacto, así que ya saben, los esperamos, la van a pasar muy bien y sobre todo van a salir con una reflexión muy fuerte sobre este problema que estamos pasando en la actualidad. Esto fue Huellas, ¿hasta cuándo podrás soportar? ¡Chao! ¡Chao, Huellas! ¡Huellas! Estamos aquí en el Teatro Auditorio Miraflores y estamos con la gran Susan León luego de ver un pequeño ensayo de la obra Huellas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, contenta, feliz, porque estrenamos ya este lunes, lunes 17, 24 y 31 en el Auditorio Miraflores para que vengan y disfruten al máximo el teatro. Una obra que nos toca a todas las mujeres de alguna forma porque trata sobre el maltrato físico y emocional que de alguna manera hemos sufrido todas y la manera cómo combatirlo, cómo salir adelante después de las huellas que te dejan y que tenemos que seguir saliendo adelante y ser mujeres así luchonas como tiene que ser, sobre todo con grandes actores, con grandes compañeros, con una buena dirección y excelente dirección de Eduard Yungo. Está debutando Vitocho en las tablas, Víctor Yai Pen, está Alana La Madrid, Jaime Ceballos, mi amigo Cervera, todos están maravillosos. Están maravillosos, vengan a verlo a las 8 de la noche en el Auditorio Miraflores. Yo estoy haciendo de La Suegra Mala, La Suegra Mala, me encanta, con una peluca, una caracterización. ¿Te sientes cómoda con tu personaje? Sí, me siento cómoda porque hacer de mal es maravilloso. Porque uno en la vida es mea buena. Entonces de mal es como que puedes sacar todas esas cosas que uno también tiene adentro, su yin y su yang, ¿no? Y lo sacas y maltratas, pues, ¿no? A la nuera. Qué bonito. Sí, sí, todo espectacular. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Parecido nomás, parecido. Entonces, por favor, repiten las fechas. 17, 24 y 31 en el Auditorio Miraflores. Huellas imperdibles. Vengan a verla, es espectacular. Se van a sentir conmovidos. Van a sentir catarsis con esta obra y realmente es espectacular. Vengan a verla, se las recomiendo. Gracias por tu tiempo, Susana. No, gracias a ustedes. ¡Chau!